David Cepeda fue invitado al circo de los hermanos Vázquez y allí tanto el actor como sus asistentes disfrutaron del show. Siempre para mí es un privilegio tener la oportunidad de darle las gracias personalmente a la gente y de estar en un escenario arribita y cerquita sintiendo ese calor que solo en un escenario en vivo lo recibes. Fue tanta la locura y la emoción de sus admiradoras que hubo una que otra que se atrevió a todo. Y David aunque disfrutó muchísimo, por momentos se notaba un poco nervioso. En la función anterior unas dos niñas entraron muy intensas y no había forma de quitarle las manos de ningún lugar. Agarraban todo, todo. Y es que a la novia del galán Lina nada le preocupa que las mujeres manoseen a su novio. Así que ya lo saben chicas, si lo ven por allí ataquen que la novia no es celosa. Ella me apoya muchísimo, ensayamos juntos, estamos hablando en cada proyecto, que ideas, creo que ella está muy consciente. Y para todos esos detractores que piensan que David ya abandonó la idea de ser cantante, presten atención, porque aquí nos dice dónde grabará su nuevo video musical. Lo vamos a hacer aquí en Texas, va a ser una superproducción, ya verán, se va a convertir, la idea es convertir este circo, vamos a convertirlo en un nightclub, en un lugar de baile, va a haber muchísima gente, va a haber bailarinas hermosas, va a ser con mucha energía, mucha vida. Mi look va a ser un poco más urbano, toquecitos más urbanos dentro de este video, pero el género es pop, ritmos latinos. Y por último el galán nos confiesa lo que en estos momentos más le molesta de la prensa. Yo me preocupo siempre más por lo que le afecta a mi familia, a mi pareja, a la gente que uno ama, es ahí donde uno realmente se molesta cuando se traspasa esa línea.